El Salmo 23 Nos dice el Salmo 23 Puertas, ábranse, va a entrar el Rey de la Gloria. Es el anuncio que nos va dando Adviento, que ya va llegando para que se abran las puertas y estemos frente al portento hermoso de la Navidad. Del Evangelio de San Lucas, capítulo primero, versículos 46 a 56. En aquel tiempo María dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya estás pensando en la fiesta de Navidad, ¿verdad? Ya todo lo tienes preparado, sí. Ya la casa, ya la parroquia, en muchas partes ya las calles de nuestras poblaciones están iluminadas y precisamente la humilde doncella de Nazaret nos enseña cuál es la actitud que debemos tener. Es una actitud de alegría. Mi espíritu se alegra, pero en Dios mi Salvador. Y por eso ha mirado mi pequeñez. Y por eso yo estoy contenta. Y por eso yo acepto que Él se sirva de mi pequeñez y le digo, estoy lista y presente para cumplir tu voluntad. Obra, Señor. Por eso María Nuestra Señora nos da una lección. Dejar que sea el Señor el que obre en nosotros. Dejar obrar al Señor y nuestra vida se llenará de tanta alegría. Tratemos de no confundir la fiesta de Navidad con la fiesta de Año Nuevo. Hay muchas personas que equiparan ambas fiestas y simplemente ambas fiestas son una fiesta pagana, una fiesta simplemente de comidas, de bebidas, a veces alcohólicas y a veces en exageración, que rompen por completo el sentido que nos da el canto de María. es que el Espíritu ha engendrado en María al Rey del Universo, al Salvador de la Humanidad y ella ha venido a entregarlo. Navidad es para celebrar en la fe el nacimiento de la luz, de la salvación y del camino. Las demás fiestas son fiestas que como satélites van simplemente rodeando dos grandes acontecimientos que la Palabra de Dios nos trae como acontecimientos que son eje fundamental. La encarnación y la Pascua, el nacimiento y la resurrección. Ambos se unen y nos dan la plenitud de el querer de Dios sobre nosotros. Una vida en esta carne como el Hijo de Dios tomó esta carne pero en una vida nueva como la resurrección. Señor Jesús, que con María comprendamos que la Navidad no es fiesta pagana, no es fiesta cualquiera, es fiesta de adoración, de gratitud, de embelezo y de alegría por tu amor, tu presencia con todos nosotros. Entra en todos nuestros hogares, penetra Señor en todos los corazones y en esta Navidad infúndenos tu gracia, tu esperanza y tu amor. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!